Bienvenidos al canal. Hoy les presentamos el Salans S04, el nuevo nano car eléctrico de Acciona que está revolucionando la movilidad en nuestras ciudades. El Salans S04 es compacto, elegante y 100% eléctrico. Con un diseño que combina estilo y funcionalidad, este biplaza es perfecto para la vida urbana. Sus dimensiones reducidas de 2,28 metros de largo y 1,26 metros de ancho lo hacen increíblemente fácil de aparcar. En el espacio de un coche normal caben dos S04. ¿Te preocupa la recarga? No más. Gracias al innovador sistema de baterías intercambiables de Acciona, puedes cambiar las baterías en menos de 30 segundos en cualquiera de las 120 estaciones disponibles en toda España. Es como repostar, pero mejor. El Salans S04 está equipado con la última tecnología. Desde una pantalla digital TFT de 7 pulgadas hasta un sistema de audio Bluetooth. Además, con la Atma Salans, puedes controlar tu nano car directamente desde tu smartphone. Con una capacidad de carga de 247 litros y un interior diseñado para el máximo confort, el Salans S04 es tu compañero ideal para cualquier aventura urbana. Todo esto a un precio accesible. El modelo L6 se empieza en 9,870 euros y el L7 en 11,680 euros, en modalidad de suscripción. Además, puedes aprovechar las ayudas del PlanMove 3 y las deducciones fiscales para ahorrar hasta 3,000 euros. El Salans S04 cuenta con dos baterías de ion litio extraíbles, ofreciendo una autonomía de 149 kilómetros en el modelo L7e y 175 kilómetros en el modelo L6e. Su motor eléctrico permite una aceleración de 0 a 50 kilómetros por hora en menos de 7 segundos y una velocidad máxima de 85 kilómetros por hora en el modelo L7e y 45 kilómetros por hora en el modelo L6e. Equipado con aire acondicionado, modos de conducción eco, serie y sport, faros LED, frenos de disco y acceso sin llave a través del smartphone, el Salans S04 ofrece los mayores niveles de confort y seguridad en su segmento. La APMA Salans permite funciones avanzadas como kilis, front sharing y consultar en todo momento donde se encuentra el vehículo, el porcentaje de carga de las baterías y el ahorro de emisiones de CO2 generado. Y lo mejor de todo, el Salans S04 se fabrica íntegramente en España, apoyando la economía local y contribuyendo a un futuro más sostenible. Únete a la revolución verde con el Salans S04. El futuro de la movilidad urbana ya está aquí y es eléctrico. Acciona y el Salans S04 están liderando el cambio. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna novedad sobre el Salans S04 y mucho más.